Bueno, con buen sabor de boca no me voy, porque hemos perdido. Bueno, el partido ha sido un partido abierto. Es verdad que nos hemos puesto por delante, pero no hemos tenido la posibilidad de disfrutar tiempo con ese marcador a favor, porque nos metieron muy rápido. Y bueno, al primer tiempo hubo más situaciones de peligro en las dos porterías. Yo creo que fue un partido de bastantes llegadas a área, sin embargo luego tampoco se convertían en ocasiones muy claras de gol. El primer tiempo nosotros estábamos, yo estaba más incómodo porque entendía que la primera línea podía tensar mucho más y dar pasos hacia adelante. Y luego cuando teníamos el balón pienso que nos faltó algo de pausa para poder llegar con más calidad al área del Racing, porque cuando llegábamos sí hacíamos daño. Y ahí estábamos un poco más incómodos. Las transiciones no eran donde queríamos. En el segundo tiempo estuvimos con juego más autoritario, de más dominio, pero es verdad que cuando llegábamos al área del rival nos la robaban. Y aún sintiéndonos más cómodos desde lo que es el ataque, no nos llegaba a satisfacer porque no rematábamos las jugadas, no acababa en ocasión de gol. ¿Le ha parecido al Racing un candidato como se supone que es aquí al ascenso? ¿Le ha parecido otra cosa? Bueno, yo creo que todo lleva su tiempo también. Yo creo que es un equipo que necesita tiempo, pero entiendo que sí. Sí, es un equipo para estar entre los primeros y ser un serio candidato al ascenso. Hablo a nivel de jugadores. Luego lo que es el equipo, el funcionamiento, yo creo que está en proceso y seguro que lo va a conseguir con los jugadores que tiene. Bueno, entonces estoy convencido que al final será un equipo que esté luchando por ascender. Si al segundo lo podemos llamar accidente, ¿el primer gol en contra puede haber sido el primer fallo claro atrás del Zamora en esta liga? Bueno, no sé si ha estado muy acertado, de todas maneras. Coné ha sido él quien lo ha metido. Han sido dos goles muy parecidos desde la situación, además. Nos lo meten dentro del área pequeña después de un rechace. Los goles siempre son defendibles. Yo creo que se podría haber defendido mejor. No sé si en el primer remate o en la caída del balón quisiera volver a verle. Pero bueno, son situaciones que se dan. Al final el delantero está muy atento, está muy rápido, reacciona muy rápido y no se hace el gol. Para mí siempre son evitables. Pero bueno, hay que darle también valor a la capacidad del jugador de responder muy rápido a una acción en tan poco tiempo. ¿Puede ser un poco un baño de realidad? Se viene a Santander, se viene con un equipo de una edad media de 22, 23 años, se pierde. ¿Puede ser un poco un baño de realidad que hasta le venga bien al equipo en ese sentido? Bueno, para alguno que se pueda confundir, sí viene bien. A mí no me viene bien perder porque no me gusta. Pero mira, estamos hablando ahora al terminar el partido que hemos perdido. No hay que quitar méritos al Racing, que además jugaba con una presión alta porque viene de no haber ganado. Y ha sido capaz de reaccionar rápido, de remontar, luego de aguantar bien el segundo tiempo, incluso con contras muy buenas. Pero es que podríamos haber hecho más aquí, pienso, hoy. Es decir, no vamos con la realidad. Es decir, te encuentras con un Racing que en teoría es un serio aspirante al ascenso y te gana, te pasa por encima. Al final ahí tiene la realidad. No, yo creo que la realidad es que evidentemente puedes perder y vas a perder partidos. No los vas a ganar todos, vas a perder seguramente muchos partidos, pero hoy la realidad en el contenido es que nosotros hemos estado cerca de no perder. Por lo que ha sido todo el desarrollo, la conducta del segundo tiempo del equipo, el cómo asumió en ese momento la necesidad de adueñarse el balón, jugar con autoridad. La realidad es que puedes perder, como hemos perdido hoy, pero entiendo que nosotros nos vamos convencidos de que incluso haciendo más cosas hoy, más cosas hoy que podemos hacer, que está dentro de nuestras posibilidades, podíamos hasta haber conseguido otro resultado.